Aquí está Santacrucenio, Pablo Alvarado, a continuación Bufarini, ganó la cuerda Bufarini, ya viene San Lorenzo por el primero, centro de Bufarini, ¡goooool! ¡Bueno! ¡goooool! Julio Bufarini, un hombre importante en esta jugada, ahí está, el pase para él, él fue el que tiró el centro atrás, trabajó mucho Bufarini, allí Carlos Bueno, nadie lo marcaba, solo en el área, encontró y de cabeza abajo. En esta Luquetti, nada que hacer, los aplausos para Bufarini, los aplausos para Carlos Bueno, el reproche para quien tenía que marcar a Bueno en todo caso. Vamos a buscar el empate, allá va el zurdazo de De Sousa, ¡goooool! ¡goooool! Para mí Tagliafico, de cabeza, empata el partido, Banfield 1, San Lorenzo 1. Decíamos, sube Luquetti, sube la ilusión del taladro, sube la gente de Banfield, intentando la igualdad en este córner. Y lo tuvo, y lo logró, llegó el córner, y Nicolás Tagliafico...